Hola, soy Carolina Monroy, odontóloga de la Universidad de Polinamá. A través de este video, como profesional de la salud, voy a darle algunos consejos para que usted pueda tener una buena salud oral. Para tener una buena salud oral y lograr tener una boca sana, es importante tener en cuenta tres consideraciones. Primero, debemos tener un cepillado dental adecuado, usando todos los elementos requeridos para realizar el proceso de la higiene oral. Segundo, no debemos consumir alimentos azucarados, tales como dulces, chicles, gaseosas, panes, galletas, panela, ya que estos pueden incrementar el riesgo para los usuarios dentales. Y tercero, debemos visitar al profesional de la salud oral por lo menos dos veces al año, para que el odontólogo o higienista oral realice el diagnóstico precoz y empecemos a trabajar en las actividades preventivas de restauración o posterior realización en casos de veras. ¿Cómo vamos a realizar la higiene oral? Primero que todo, debemos contar con un cepillo de dientes adecuado. ¿Qué es un cepillo de dientes adecuado? Un cepillo de dientes adecuado es aquel que tiene el tamaño perfecto para cada tipo de edad. Para el niño mediano, cepillo para el niño grande y cepillo para adulto. El cepillo de dientes debe tener unas condiciones básicas para que lo podamos usar. Primero que todo, como les dije anteriormente, debe ser de tamaño adecuado. Debe ser de una marca reconocida que le garantice al usuario que pasó por un proceso de calidad que está hecho con cerdas redondeadas que no va a lastimar los tejidos blandos que rodean el diente. Y por último, debe estar en buenas condiciones. Si el cepillo de dientes no está en buenas condiciones, puede generar lesión en la encía o tejido blanco. La seda dental es un elemento básico en el higiene oral, ya que ésta llegará a los sitios interproximales, es decir, entre diente y diente, donde el cepillo no puede entrar. Más adelante, a través de la realización del video, veremos el uso de la seda dental. El higiene oral de placa es una ayuda muy importante para el paciente y para el paciente de la salud, ya que es que nos permite detectar los sitios exactos donde se está acumulando placa bacteriana. Para realizar una excelente higiene bucal, es importante que identifiquemos qué estructuras conforman nuestro aparato bucal, como lo son los dientes, encía, paladar, carrillo, la lengua y otros tejidos que se ponen los dientes. Vamos a dividir nuestra boca en cuatro cuadrantes. Primer cuadrante superior derecho, segundo cuadrante superior izquierdo, tercer cuadrante inferior izquierdo, cuarto cuadrante inferior derecho. Vamos a iniciar nuestro cepillado colocando nuestro cepillo en una angulación de 45 grados desde el último molar de nuestro cuadrante superior derecho y realizando un barrido de arriba hacia abajo hacia abajo hasta llegar a nuestro último molar del cuadrante superior izquierdo. Luego nos devolvemos y empezamos a cepillar la parte posterior de nuestro diente, realizando el mismo movimiento de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda hasta aquí ya nuestro último mola. Luego las superficies documentales, que son las caritas de nuestros molares, vamos a cepillarlas en forma circular. Como les había dicho anteriormente, de izquierda a derecha. Los ejercicios palatinas del diente incisivo colocamos nuestro cepillo de manera vertical y empezamos a barrer hacia afuera. Ahora bien, cuadrante inferior. De igual manera, como dijimos anteriormente, empezamos, pero esta vez lo vamos a hacer de izquierda a derecha. Empezamos por la parte posterior de nuestros molares, realizando un barrido. Ahora de abajo hacia arriba. En el segmento anterior vamos a colocar nuestro cepillo de manera vertical para poder limpiar muy bien en esta zona, ya que en esta zona es donde frecuentemente se acumula placa dental y cálculos dentales. Hasta que lleguemos a nuestro último molar inferior derecha. Luego pasamos a la parte del estibular, que es esta parte que observamos acá, lo que nosotros vemos. Empezamos de derecha izquierda, de abajo hacia arriba, hasta que lleguemos a nuestro último molar del cuadrante inferior izquierdo. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, el tiempo que consideremos necesario para que nosotros sintamos que tenemos una buena higiene horario. Es importante cepillar la lengua. ¿Por qué? Porque en la lengua se depositan muchas bacterias. En la lengua coloniza el hongo Candida albicans, que se observa de color blanquecino, y si no es removido, oportunamente puede causar lesiones muy dolorosas en el paciente. ¿Cómo vamos a usar la seda dental? Vamos a medir aproximadamente 30 centímetros. Nosotros la hacemos viviendo hasta el codo, cortamos la seda, lo ponemos en nuestros dedos y empezamos a limpiar desde el primer molar, superior izquierdo, empezamos haciendo un movimiento en forma de C y vamos por dientes, en forma de C, hasta que nos ven a limpiar todas las superficies proximales de los dientes. ¿Cuáles son las superficies proximales de los dientes donde vamos a usar la seda dental? Son los espacios que hay entre dientes y dientes, es decir, en este espacio que observamos acá, donde nuestro cepillo no va a poder entrar y no va a poder remover la placa bacteriana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezamos por este último molar, pasamos por todos los dientes y en forma de C nos apoyamos en la superficie dental de tal manera que podamos remover la respuesta alimenticia. La placa bacteriana es una película blanquecina amarillenta que se deposita sobre las superficies dentales o tejidos blandos de nuestra boca. ¿Cómo la vamos a detectar? Este es el líquido revelador de placa que ya les hablé anteriormente. Colocamos dos gotas de líquido revelador de placa en la punta de la lengua y el paciente con la punta de la lengua va a pasarla por todas las superficies dentales y nos va a permitir a nosotros como profesionales detectar los sitios específicos donde se debe hacer la remoción de la misma. De igual manera el paciente puede tener el líquido revelador en su casa y realizar esto todos los días cuando vaya a realizar el cepillado. Una vez detectemos donde está ubicada la mayor cantidad de placa bacteriana, procedemos a realizar el cepillado. Como les mencioné, cepillo desde el cuadrante superior derecho, finalizamos cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y terminamos en el cuadrante inferior derecho. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que pongan en práctica todos estos consejos que hemos dado con anterioridad para tener un excelente salud local.